Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja, vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Jesús clama al Padre, experimenta el abandono de todo y de todos. En ese momento sintió la soledad y el aparente abandono del Padre Dios. Todos hemos vivido una experiencia de soledad y de abandono. A veces sentimos que en los momentos en que más necesitamos ser acompañados en nuestras angustias, en nuestros dolores y nuestras situaciones difíciles de la vida, también los que creíamos ser nuestros amigos se alejan, desaparecen. En los momentos difíciles, en los momentos donde más necesitamos la solidaridad, lo que conocemos, nuestros amigos a veces se alejan. Se alejan. Son situaciones donde experimentamos también la tentación de la ausencia de Dios. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice la hermana de Lázaro a Jesús. Son momentos y situaciones de la vida en donde la confianza en Dios cae hasta a llevarnos a dudar si Dios está o no entre nosotros. Papa Francisco nos ayuda a reflexionar observando que sí existe en estas situaciones la amenaza del lamento y de la resignación. Cuando todo parece paralizado, cuando todos los problemas personales nos inquietan, los malestares sociales no encuentran debidas respuesta, no es bueno, dice Papa Francisco, darse por vencido. El camino es Jesús, es el Señor que cambia la perspectiva de vida. Jesús compartió como hombre todo con nosotros, excepto el pecado. Y como Dios nos donó lo más grande de su amor, se entregó a la muerte por nosotros, pero así, como experimentó el dolor y la angustia junto a la muerte, así nos enseña a nosotros a experimentar la muerte, pero en la mano de Dios. Jesús murió, pero no se quedó en la tumba, no estuvo abandonado por su Padre, pues Él lo resucitó. La prueba de su inmensa amor y de su plan de vida es que lo resucitó y nos da a sí mismo la oportunidad nosotros de resucitar para la vida eterna. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos abandona. Y en las situaciones más difíciles está en nosotros sufriendo y viviendo con nosotros. Moisés en Cádiz, famoso desierto, con el pueblo de Israel que ya había perdido confianza en Dios, le dijo al pueblo, La tentación que todos vivimos cuando caemos en la soledad, en el abandono, se supera apoyando nomás a Dios, porque Él está en la situación difícil, está en el combate y va adelante, como dice la Biblia, para que podamos recuperar esperanza y alegría de la vida. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grido de reclamo al Padre, pero es un grido de esperanza, Jesús no siente atención, Jesús no se siente abandonado, sino que siente el dolor del abandono. Muy importante esto. Jesús, cuando pronuncia esta palabra, no se siente abandonado, sino que siente el dolor del abandono. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar así en su gloria, le dice Jesús resucitados a los discípulos de Emmaus. Esta es la única explicación que encuentra el sufrimiento y el dolor, una vida eterna en el paraíso con Él. En su pasión, en obediencia al Padre, el Señor Jesús pasa por el abandono y la muerte para alcanzar la vida y donarla a todos los creyentes. El Papa Benedicto XVI evidencia que estas palabras de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? son tomadas del Salmo XXII y constituyen una oración sincera y conmovedora de una profunda densidad humana y de una riqueza teológica. Probablemente Jesús en la cruz rezó este Salmo XXII por entero. Que no es este Salmo XXII un grido desesperado, porque este Salmo presenta una súplica a través de un camino de dolor y de abandono, pero llega finalmente a una perspectiva de alabanza a Dios en una confianza de la victoria divina. En el silencio de Dios y su ausencia, el silencio de Dios y su ausencia, queridos hermanos, son solamente aparentes. Porque Dios está siempre presente en la existencia del orante, de lo que reza con su cercanía y con una ternura incuestionable. Debemos estar convencidos que la ausencia de Dios, cuando vivimos momentos de soledad y situaciones difíciles de abandono, es solamente aparente. Cuando no lo sentimos cercano, debemos rezar. La oración es un viaje que abre lo que humanamente es inesperado. ¡Qué lindo! Ver la oración como un viaje que nos abre algo que humanamente ya era inesperado. No tengáis miedo, dice Jesús. Hasta lo cabello de vuestra cabeza están todos contados. Nada es imposible a Dios. Nosotros para Dios valemos mucho más de los pácaros, mucho más de los pácaros del cielo y hemos sido comprados a un alto precio. Hemos sido comprados, como dice San Pablo, por la sangre de Cristo. Por eso debemos insistir. Pedid, dice Jesús el Evangelio de Mateo, y se los dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirán. Dios está en nuestras lágrimas. Dios está en nuestra soledad para darnos corajes, para ayudarnos a ver la luz. Una luz que consuela y una luz que salva. Un teólogo protestante muy conocido, el teólogo Bonhoeffer, ha escrito algo que nos ayuda mucho a entender esta ausencia aparente de Dios. Bonhoeffer dice, Dios cumple siempre, no con nuestros pedidos o nuestras exigencias. Dios cumple siempre con sus promesas. Qué lindo. Dios lo que cumple siempre son sus promesas. Estas promesas de amor, esta promesa de redención. Dios no cumple con nuestras exigencias. Y nuestros pensamientos muchas veces no son lo de Dios. Pensamos según un proyecto humano y no según lo divino. Le pasó también a Pedro. ¿Se acuerdan Jesús que le dice atención, alejate de mí, porque en este momento tú estás pensando no como piensa Dios, sino como piensan los hombres? Y el teólogo Bonhoeffer nos dice y concluye que ninguno sufre sin que Jesús está sufriendo y que Dios no nos salva del sufrimiento, sino que nos salva en el sufrimiento. Dios no nos salva de la muerte, sino que nos salva en la muerte. Qué maravilla. Queridos hermanos y hermanas, Dios no nos salva del sufrimiento, nos salva en el sufrimiento, nuestro grido de soledad, de sufrimiento, de abandono. Dios aparentemente no lo escucha porque lo está viviendo en este momento con nosotros. Hermanos y hermanas, llega un momento en la vida en la que necesito una fe y una esperanza como la de Abraham, el cual como dice San Pablo nos reporta esta linda frase esperó contra toda esperanza. Entonces nos parece que Dios no escucha a nuestra oración. Tenemos la impresión de él que se está alejando de nosotros. Tenemos la impresión que estamos de derrota en derrota, de que no se envuelve más en mi vida cuando, como dice un salmo, parece que se ha godado su misericordia y que la cólora nos cierra las entrañas. Cuando llega este momento es la hora, queridos hermanos y hermanas, como hemos dicho de Abraham, de confiar más en Dios, de rezar, de esperar contra toda esperanza. Tal vez el Señor está pidiendo ahora a alguno de nosotros que le sacrificamos como Abraham a Isaac, es decir, la persona, la cosa, el proyecto, el cargo que más quiere cada uno de nosotros y que el mismo Señor nos ha encomendado. Esta es la oportunidad que Dios te ofrece para demostrarle que lo quieres a él más que a todos los demás, incluso más que a sus dones y que al trabajo que realiza por él. Dios puso a prueba a María en el carvalho para ver cómo ella llevaba, la llevaba y lo llevaba en el corazón. En el corazón de María lo encontró intacto, hasta más fuerte que nunca. El sí pronunciado en la anunciación se hace más fuerte, más completo delante de la cruz y nosotros también en momentos de sufrimientos, de dolor, de abandono, de soledad, gridámoles como María, gridámoles y decímosle aquí estoy Señor para recibirte, aquí estoy Señor para cumplir tu voluntad. El grido de Jesús en la cruz es un grido que abre los cielos porque proclama una fe y una seguridad que va más allá de toda duda, de toda oscuridad. El lamento deja lugar a la alabanza. Papa Francisco dice que la Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo porque ya no escucha más la palabra del Señor y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas y que existe la amenaza del lamento de la resignación pero dice Papa Francisco cuando todo parece paralizado cuando todos los problemas personales nos encuentran necesitamos confiar más en Dios necesitamos rezar más a Dios y esto el Papa Francisco lo dice en la Cristo vive en el párrafo 37 a los jóvenes especialmente poniendo toda nuestra confianza y esperanza en Dios Padre en el momento de la angustia le podemos rezar también nosotros herirle enviarle nuestro grito el mismo grito de Jesús que pero se transforma en alabanza no es bueno darse por vencido la fe en Jesús conduce a una esperanza que va más allá a una esperanza de una certeza fundada no sólo en nuestras habilidades y cualidades sino que están fundadas en las palabras de Dios Cristo nos salvó en la cruz de nuestros pecados con ese mismo poder de su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy escuchamos la invitación del Papa Francisco mira su cruz aférrate a él qué lindo esta imagen no aferrarnos hoy a la cruz déjate salvar nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga el amor infinito y increíble de Dios la verdadera caída la que sí es capaz de arruinarnos la vida el has de permanecer en el piso el has de no dejarnos ayudar y Papa Francisco dice que es la oración lo que nos ayuda más en nuestros momentos difíciles ayúdanos Señor ayúdanos a cambiar nuestro dolor encanto con este grito Dios mío Dios mío por qué me has abandonado nuestro lamento ahora se transforma en danza como dice el Salmo 30 una danza Señor delante de la cruz una danza de amor una danza de alabanza a ti Señor y Padre misericordioso Amén por la vía dolorosa que es la vía del dolor como veja vino Cristo Rey y Señor y fue el quien quiso ir por su amor por ti por mí